Gracias. 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 � met Có reconnection Wiricks sind hier draußen because because it's the final firstНАЯ of the world as its Vereers innovation. But this is what we believe so. Of course, we have gotten our initial approval as a federation, and I think it will be approved down in a few months time. que será aprobado. Así que eso significa que nuestros luchadores como Sonia Simón y Carl Duce pueden ir a su registro para que se sientan en los sports awards, que será en el año pasado, creo que en el mismo tiempo ahora. Así que sí, estamos listos para eso y no estamos ganando para el sports award, solo queremos ganar el luchador y eso es lo más importante. Muchos individuos vienen al club de Ventuk y practicen en otras nubes, pequeños clubes están empezando a formar en Ventuk y eso es muy emocionante para la Muay Thai Fédération. No queremos que superamos otros estilos de luchadores. Muay Thai es en su propio lugar. Tenemos una danza, un ritual que hacemos antes de la lucha comienza. La respecta, la commitmenta y queremos que muay Thai es un sport que nunca puede acabar en en la vida de humanos. Muay Thai es una que sabemos que podemos presentar en un profesional modo en el camino. Encaro concluido que el principal de Muay Thai no es solo sobre el fitness y la self-devención, pero también sobre la disciplina y la respecta. Los interesados en joining el sport pueden contactar la Muay Thai Fédération directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!